Mampo King, Mampo King Y yo no sé qué pasó, pero yo me he enamorado de ti Me enamoré de una mujer preciosa, quisiera hacerla feliz Contigo siento el calor y el amor de una pasión unir Quiero decirte que tú eres mi nena, que nuestro amor no tendrá fin Si tú quieres, Mampo, en la cama nos encontramos Fuertemente nos abrazamos, fuertemente nos apretamos Si tú quieres, me doy, lo mejor de mí yo te doy Yo te puedo hacer feliz, no se lo deja de ser